¿Cómo podrías comentar en primer instante acerca de esta nueva empresa que se quiera sumar acá en la ciudad de Río Gallegos con respecto al transporte público? Sí, nosotros después del abandono del servicio que hizo Maxia, entramos en un proceso de transición que todavía sigue en el cual el municipio se hizo cargo de la prestación del servicio y todos los costos que ello conlleva e hicimos una licitación pública que estuvo desierta en un primero y en un segundo llamado también con lo cual después quedábamos habilitados para contratar directamente en las mismas condiciones de la licitación obviamente y se ha presentado la posibilidad de poder suscribir un contrato de concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros con una empresa que lo viene llevando exitosamente en una localidad que tiene similitudes con la nuestra que es Río Grande, que va a ser una inversión importante porque nosotros pusimos como estándar en la licitación la exigencia de que el servicio se preste con coches cero kilómetros y en este momento del país y de la situación económica también, la verdad que venga alguien a apostar y a invertir en la ciudad es una buena noticia para todos y más considerando que el servicio de transporte público históricamente ha sido como una suerte de pasamanos entre empresas golondrinas que iban y venían y la prestación del servicio y la atención del usuario siempre había quedado como en un segundo plano entonces como en todas las cosas nosotros buscamos darle una solución de fondo al problema y tenemos mucha expectativa y creemos que este es el primer paso para poder conseguirlo A diferencia de las gestiones anteriores, ahora con esta empresa de Río Grande que ya está funcionando correctamente y ha funcionado el sistema, se va a pedir, como vos mencionabas, la unidad de cero kilómetro cosa que no había sucedido en las gestiones anteriores con esta empresa golondrina No, de hecho al contrato que nosotros nos encontramos cuando llegamos acá que era irregular con la empresa Maxia se le había dado un anticipo de subsidio que no estaba garantizado de ninguna manera ni con ninguna póliza de caución ni con ninguna exigencia se le dio un anticipo de 27 millones de pesos en su momento a valor del dólar en ese momento eran más de 600 mil dólares para que compre unidad de cero kilómetro que después llegaron dos, creo a rodar en las calles de Río Gallegos que encima las compró por Leasing, tampoco aplicó, digamos, para eso el anticipo que se le dio y esa es plata que todos los río gallegenses perdimos que habrá que ver de qué forma legalmente podemos tratar de recuperarla yo no soy muy optimista en ese sentido porque viendo los papeles de la empresa es un sello de goma pero bueno, los funcionarios que estuvieron en ese momento tendrán que hacerse responsable, ¿no? en la instancia administrativa que corresponde Por último, Diego algún mensaje más que nada para el pasajero que hoy en día ocupa el transporte público con esta nueva expectativa y por supuesto con los hechos que eran totalmente de vandalismo que ocurrieron durante las últimas semanas Sí, primero a todos los vecinos que utilizan el transporte público en este proceso de transición que venimos llevando y que vamos a seguir llevando hasta que pueda desembarcar la nueva empresa, hacerse cargo que va a ser, estimamos nosotros cerca del mes de marzo del año que viene porque hay una cuestión de que la producción y el carrozado de las unidades demoran un determinado tiempo en este proceso de transición en el que venimos y que va a estar un tiempo más vigente pedirles paciencia sobre todo a los a los trabajadores también agradecerles por el acompañamiento por hacer un esfuerzo el Estado municipal a diferencia de lo que ha pasado por ejemplo en la localidad de Caletolivia con una situación particular el Estado ha tomado una posición activa nosotros le estamos pagando los sueldos según el convenio de la UTA los líquidos que es lo que podemos hacer en una cuenta judicial y el municipio invierte y se compromete a preservar la fuente de trabajo y que ellos sean incorporados a la empresa que venga después con el tema de los hechos de vandalismo que han ocurrido decirle a aquellos inadaptados que estarán motivados por alguna cuestión personal o política porque hay cosas que no podemos descartar decirle que cada vez que dañan una unidad como pasó el fin de semana que rompieron tres vidrios de tres colectivos se resienta el servicio hay vecinos que no los pueden utilizar hay recorridos que no se pueden hacer y puede llegar a haber personas lesionadas o heridas afortunadamente todavía no pasó pero no es algo que podamos soslayar nosotros le pedimos a las autoridades y lo hemos puesto en conocimiento cada vez que pasa para que se traten de reforzar las medidas de seguridad pero sabemos que a veces de noche es difícil y saber de dónde viene un piedrazo por ahí en algunos sectores es bastante complicado hemos tratado hasta de seguir con móviles mismo el sindicato ha puesto a veces camionetas a seguir los colectivos y no ha podido detectar desde dónde han venido las agresiones uno no quiere ver fantasmas ni pensar en que hay una animosidad política o contra la gestión cada vez que se rompe algo el que lo tiene que pagar es el municipio y el municipio lo paga con los recursos que son los impuestos de todos los vecinos con lo cual nos estamos perjudicando todos más allá de que es una conducta que está cercana con con la violencia y la destrucción que de ninguna manera se puede avalar